Tengo que conocerte Amor a primera vista Fue lo que sucedió Para ser más exacto Y sin tener que exagerarlo Distraído, escupido, me enredó Voy a conocerlo No me la presentes De eso me encargo yo Me tomaré ese tiempo exacto Para planearlo Y esa noche será para los dos Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay No podrás decir que no Porque estoy con el poni Todo preparado para nuestra monjoni En Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Voy a una playa sola Bailar a la sola Una vez que sigo siendo Lo que he enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Playa, sol, arena Y una cena frente al mar Báilame morena Pocotum, bagatana Y caray Mami, tú sabes que es la que hay El hay Pásame un chuflai Una playa sola Bailar a la sola Una vez que sigo siendo Lo que he enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Y tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, guay, guay Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Y tú relax, give me five Dame otro chuflai Una noche en Hawaii, guay, guay Y si me dices bye, bye, bye A Pony Lovey El productor que canta Yo soy Mike Mario Na-na-na Y que pasa ya, yes About a dozen En la fronquicia De Cali B Playa Parkin La Nueva Orden Ella está en la fronquicia Y que society